Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Díazpora Global Nicaragüense manifestó que aún no hay condiciones de un retorno seguro para los que se exiliaron producto de la crisis. Hasta que no exista un retorno seguro, que no exista algo por escrito realmente, una intención real de parte de las autoridades del gobierno de dar el resguardo debido a estas personas que están en el exilio, nosotros decimos que efectivamente no pueden retornar. Y es sumamente duro porque los hijos, los niños que están en el exilio también están sufriendo condiciones también de pobreza real extrema, desde el punto de vista de que sus padres no han encontrado trabajo. Por ejemplo, nos encontramos un sector que también llevamos unas mochilas, que hay gente campesina, en el sector de Upala, que es una zona bastante retirada del centro de San José, que está casi fronterizo con Nicaragua, y que hay que encontrar también un nivel extremo de pobreza. Encontrar nicaragüenses viviendo en champa, nicaragüenses viviendo en condiciones extremas, y que realmente hasta ahí estamos tratando de buscar cómo esos nicaragüenses también tengan el apoyo. Hay programas ahorita asistenciales de parte del gobierno de Costa Rica, a través de ACNURO, por ejemplo, pero sin embargo sabemos que no todos están censados, que no todos tienen o cuentan con los documentos de identidad para poder proceder a ser usuarios de esta ayuda, y por lo tanto también es un problema, pues no encuentran el mecanismo de cómo poderse curar, encontrar una gran cantidad nicaragüenses, inclusive sin empleo, encontrar nicaragüenses sin identificaciones, y hay un problema también de sedulación en Costa Rica, que no se está cumpliendo con la sedulación para ellos. Santa María agrega que entregaron útiles escolares a los hijos de exiliados en Costa Rica. A un grupo de 100 niños, hijos de emigrantes con mayores necesidades, o personas que se encuentran en el exilio con mayores necesidades económicas, y les dimos ese apoyo por lo menos a los padres para que sintieran al inicio del año escolar por lo menos una ayuda con el tema de los útiles escolares de sus hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.